...de Barranquilla, no, perdón, de La Soledad, base de la cumbia. Ok, ahora revuelo, o sea, adorno. Esta es la base de Soledad. ...de Barranquilla. 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 ...compas que es casi de parecido ahí. ...compas que buenifu. ...compas que hemos Reedero. ... barriersable. ¡Alto que haga el rato! Lo que te voy a hacer es La escuela de nosotros, latinidad soledad ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Cómo se haría? ¡Correcto! 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 ¡Ajá! ¡Alto que level! ¡C donne! ¡La sáfrica! ¡Histare! ¡Histare! Como si fuera una base de raspa Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro ¿Cuál es el tema que estuvo ayer con este ritmo? La estera Alegua Está como borracho bastante el Rope de B La caleta es la que ya quiero dos días Es más rápido, ¿no? Sí, es más rápido La caleta es la que se hace La familia de los Cassiani de Palenco ¿Cómo se llama tu papá? Rafael Cassiani ¿Él es el tercero...? Exactamente ¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí en Barranquilla? ¿Cuál es tu tradición en la música? Yo nací aquí, me crié aquí, estudié aquí, estudié licenciatura musical y me dedico a la música y a la docencia ¿Cuál es tu concepto acerca de la cumbia? ¿Tú dónde crees que viene la cumbia? ¿Es más indígena que negra? La cumbia es más indígena que negra Porque es que la cumbia al momento de tocar es más negra que indígena ¿En qué sentido? En... En su... En su rítmica Ajá Porque a la hora de ver el baile es como más... Más indígena, más... Más español Ya En ese sentido Compa, hay siempre una polémica en el sentido de... ¿Dónde se interpreta mejor la cumbia? ¿En Soledad? ¿En el banco? ¿O aquí en Barranquilla? Yo con eso no peleo Ajá Porque yo creo que la gente expresa como siente Ya Y... Todos no caminamos iguales No nos vestimos iguales No pensamos igual Por tanto, no tocaremos igual Bueno, hay formas de tocar el tambor alegre en la cumbia ¿Cuál es? Por ejemplo, yo escucho... Uno ve a Batata Y él toca una de lo que uno llama cumbia negra Por decirlo así Eso le hace tocar diferente ¿Puedes explicar cuál es tu base De la base de la cumbia que tú me interpretas? Yo utilizo dos Ajá Una generalmente cuando tomo cumbia lenta Y otra cuando tomo cumbia rápida La cumbia acertada y cumbia rápida Cuando tomo cumbia lenta La base, ¿no? ¿Este golpe dónde lo aprendiste? Este... Eso se lo escuché yo Cuando se lo aprendí a un músico Que estaba aquí en Barranquilla De los músicos muy tradicionales Que ya la gente olvidó ¿Cómo se llama? Se llamaba Snyder ¿De dónde era? No tengo claridad de dónde era él Él tuvo un accidente en una moto Y... ¿Pero era de aquí o era negro? Él era blanco Él era blanco Pero él andaba con muchos músicos negros Ya Ya De hecho, él tocaba con Abraham Cáceres Ajá Desde que era... Un bebé Ya Ajá Entonces a él yo le escuché esa forma de tocar Me encantó, se la aprendí y la utilizo El otro golpe con la forma Que parece mucho a la gente ciudadana Ajá ¿La base? Sí ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Porque la primera ¿Ya? ¿Y la segunda? Como si fuera llamando Como si fuera llamando Exactamente Ya ¿Qué tipo de revuelos utilizas tú? ¿Tienes revuelos tradicionales en la cumbia? Sí 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 ¿Qué otra variación tienes? ¿Qué otra variación en la cumbia? Sí Ay, qué seno Lo más es que se confunde con aquella ¿Cuál es tu base en el bullerenque? Por ejemplo, la base Bueno, yo utilizo esta ¿Qué otro golpe utilizan ustedes allá? Aparte del bullerenque Tengo otro ritmo Aparte del seteto Son balenqueros ¿Dónde? La chalupa Por ejemplo Eso, eso, eso ¿Cuál es la base de la chalupa? Claro Yo toco con los músicos jóvenes Ah, ya Los viejos no tocan así No No Los viejos no tocan así No Los viejos tienen otra vez ¿Cuál crees que fue el primer ritmo que pudo haberse generado en todo este grupo de formato de tambores de amarre? ¿Pullerenque? ¿Pullerenque o los cantos de Lumbalu? La verdad es que para mí es difícil decirlo Ajá Porque son casi simultáneo Yo creo que simultáneo O sea, en San Basilio de Palenque básicamente se interpreta el bullerenque, chalupa Chalupa ¿Qué otro? Sesteto Sesteto, sí, pero eso tiene la influencia cubana, ¿no? Sí Ya, nada más esos tres Esos tres son primordiales allá ¿Allá se interpreta cumbia o no? Se toca cumbia, se toca mapalés Ajá Los más fuertes allá son... ¿Se toca fandango en lengua? ¿Cómo? ¿Fandango en lengua? ¿Fandango? Eh... En lengua no Ya Yo no recuerdo uno en lengua Ya Vamos a tocar un momentico en la base del mapalés ¿Cómo es tu estilo de tocar el mapalés en la base? Uno, dos, dos No, no, eso está uno Todos los tamboreros de la región del dique, incluyendo San Basilio, ¿tú consideras que ha sido el mejor de todos los tiempos? ¿Ataoles, batatas o quién? Yo, indiscutiblemente, yo no voy con batatas ¿Sí? ¿Batatas, pero el papá o el que está en Bogotá? ¿Paulino? Con Paulino Porque yo conozco a Paulino Al otro yo no lo conocí Claro Mi papá me decía que era muchísimo mejor Sí Y me cuenta anécdotas y cosas, pero yo no lo conocí Ya ¿Tu papá era el que vivía en Guacamayal? No Mi papá es hermano con ese que tú conoces del testeto Yo ¿Y el que canta en el testeto? El que canta en el testeto Dime ¿A quién Soledad?